¿Cómo les va? Un gusto saludarnos nuevamente aquí en Reporte Minero. Todas las semanas a través de las pantallas de Canal 24 Horas, revisando las novedades, las discusiones y también los temas que se están situando en la agenda minera y energética. Por supuesto, también acompañándolos desde el norte y sur de nuestro país. Vamos a tener un programa especial el día de hoy con dos invitados de nuestro Norte Minero. Nos acompaña Fernando Cortés, gerente general de la Asociación de Industriales de Antofagasta, para analizar la actividad minera en la región y también comentar las novedades que se vienen con una nueva versión de Exponor 2019. Feria, por supuesto, que ya trae bastante expectación y también vamos a estar conversando sobre cuál es el contexto, por ejemplo, de la región de Antofagasta que, desgraciadamente, en algunas cifras económicas genera preocupación. ¿Qué se puede hacer? Vamos a estar conversando de eso más aquí en Reporte Minero. Además, conoceremos detalles del Centro Integrado de Pilotaje de Tecnologías Mineras, SIPTEMIN, con Sergio Rojas, ingeniero de proyectos de este centro. Y como todas las semanas, revisamos las principales noticias de la agenda minera y energética. Acompáñenos en este nuevo capítulo de Reporte Minero. Antofagasta, la región de Chile, con mayor actividad minera. Se estima, de hecho, que entre el 2018 y el 2021 existen 30 iniciativas de alta relevancia que suman inversiones por más de 15 mil millones de dólares. Vamos a estar conversando sobre lo que está sucediendo en Antofagasta, también otros temas junto a Fernando Cortés, gerente general de la Asociación de Industriales de Antofagasta. Fernando, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Reporte Minero. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Un gusto tenerte aquí. Vamos un poquito a ver en qué contexto está actualmente Antofagasta, desde la minería, pero también desde los distintos ámbitos que engloban la actividad minera, que justamente en esta zona es súper relevante y también tiene mucha historia, obviamente. Sin duda. Bueno, hemos pasado un periodo duro, difícil, los últimos cuatro años. Duro para los grandes productores mineros y también muy duro para todas las empresas proveedoras y prestadoras de servicios. Afortunadamente, estamos ahora en una nueva etapa, con bastante mayor confianza, con bastante más optimismo. Tenemos una, tú hacías referencia recién a la cartera de proyectos de inversión. Cochilco acaba de actualizar el catastro. La región de Antofagasta está liderando la cartera de proyectos de inversión en minería y en energía para los próximos 10 años, una cartera del orden de los 28 mil millones de dólares. De este total que hablábamos, de los más de 15 mil millones de dólares en total, pero 28 mil para Antofagasta. Y es súper positivo eso, porque también, Fernando, uno lo ve desde el centro de nuestro país, digamos, que hay una proyección de que se vayan reactivando las cosas. Hay muchos proyectos que estaban paralizados, la situación económica, la situación de los precios de los metales, especialmente el cobre, evidentemente, fueron suspendiendo todo. ¿Hay, desde tu óptica y también de la asociación, un input que se está generando? Absolutamente, absolutamente. Tenemos, por ejemplo, todos los proyectos estructurales de Cochilco, en la provincia de Loa, en la comuna de Calama. Tenemos el proyecto SGO de Minera Spence, un gran proyecto con más de 2 mil millones de dólares. y también todas las otras compañías reactivando algunas de ellas, no megaproyectos, sin embargo, proyectos significativos que le están dando un nuevo aire a la industria y por eso estamos todos bastante más optimistas. Y en el caso de la región de Antofagasta, a lo que es el liderazgo en la cartera de proyectos de inversión con más de un 43% del total de los proyectos, se suma también el liderazgo en el área de la energía, que es particularmente potente, interesante, está el área del litio, que es también muy promisorio, con un protagonismo por parte de SQM, por parte de Alve Marles, también hay un centro tecnológico de transición energética que se va a instalar en la región de Antofagasta con un presupuesto de más de 10 millones de dólares por 20 años. Entonces, todo eso nos hace ser particularmente optimistas, por supuesto, teniendo muy claro de que no vamos a revivirnos, ¿cierto?, el superciclo con esos precios, sino que estamos enfrentando una nueva etapa con nuevos desafíos, con un compromiso muy potente con la productividad, la eficiencia, la innovación que tiene la industria. Ahora, Fernando, te hago la pregunta, con todo este contexto promisorio que se ve desde la inversión minera y también energética. ¿Está preparado el sector industrial de Antofagasta y los alrededores, evidentemente, para poder sortear esta demanda que se va a ir generando? Te lo pregunto porque con los tiempos de vacas flacas, evidentemente, hubo que hacer muchos recortes, hubo que de alguna manera ir achicando las expectativas. ¿Está el músculo, digamos, para abordar y enfrentar este desafío? Definitivamente sí. Concretamente, nosotros como Asociación de Industriales de Antofagasta tenemos y administramos un registro de empresas proveedoras que es el CICEP. CICEP es una base muy potente de empresas proveedoras de todo el país que suma 4.000 empresas. Y en el caso de la región de Antofagasta estamos hablando en el catastro de 1.500 empresas proveedoras que tienen mucha experiencia en el sector. Por lo tanto, hay ahí 1.500 empresas proveedoras, prestadoras de servicios especializadas. Ahora, esto no quiere decir que estas empresas no tengan desafíos por delante. Tenemos desafíos muy importantes desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, de la integración a los mercados globales, el conocimiento profundo de la nueva minería, toda la transformación digital, robótica, en fin, todo eso constituye, obviamente, un desafío muy poderoso para toda la industria de proveedores a la minería. Los últimos años que han sido complicados también fueron años de aprendizaje para el sector industrial de Antofagasta. Te lo pregunto porque varias entrevistas que hemos tenido con empresas mineras apuntaban a eso, a aprender y reaprender un poco lo que es el negocio, por ejemplo, hacia dónde va el cobre verde, por ejemplo. Absolutamente. El tema de relación con comunidades. ¿También ha sido dos o tres años específicamente periodos de aprendizaje para ustedes? Yo creo que estamos definitivamente viviendo una nueva minería. Estamos en una etapa de una nueva minería con muchas mayores exigencias desde el punto de vista de la productividad, de la competitividad, de la innovación, de la integración potente, virtuosa entre las grandes compañías, con las comunidades, con los desafíos que impone la competencia mundial. Así es que definitivamente se han hecho los aprendizajes. Esta minería que estaba gozando de precios sobre los cuatro dólares es algo que difícilmente va a volver, no es el escenario que tenemos hoy día y por lo tanto sabemos que tenemos que hacer hoy día más con menos. Y eso yo diría que la industria lo tiene absolutamente internalizado. ¿Qué rol ha ocupado la tecnología en ese sentido? Bueno, la tecnología es clave y es el gran desafío que tenemos. Yo diría que la industria, y esto es algo poco conocido de la industria minera, es un sector muy desarrollado desde el punto de vista tecnológico. Esta misma industria va desarrollando y junto con los proveedores tecnología año a año, digamos. Absolutamente. Innovación, más que tecnología, porque finalmente a la tecnología muchas veces se le ve como la herramienta. Tiene que haber todo un know-how, una innovación dentro de esta aplicación. Ahí hay una gran paradoja, fíjate. Cuando se habla de la industria minera normalmente se la asocia con la extracción de piedra y casi con la exportación de piedra molida. Y normalmente se asocia a eso el concepto de que es una industria sin valor agregado. Y la verdad es que la minería es una industria con mucho valor agregado, no en el sentido tradicional, pero para alcanzar la calidad, los niveles de costos requeridos por la industria para poder ser competitiva, se ha producido un desarrollo tecnológico muy potente en las distintas áreas de la industria. Yo me atrevería a decir que la industria minera es, si no el sector, uno de los dos sectores con mayor desarrollo tecnológico en Chile. Y no obstante eso, dada la necesidad que tiene la industria de competir en costos y reducir costos prácticamente todos los días, el desafío tecnológico es algo que no para. Y eso lo tiene muy claro la industria hoy día. Fernando, comentábamos al inicio del programa, si bien exponor, que justamente lo que estamos hablando, el contexto, los desafíos, la inversión que ya se va reactivando y el empuje que tiene que tener el sector de los proveedores va a ser un tema relevante. Cuéntanos de esto, Exponor, de la versión de este año, cuántas empresas van a participar y cuáles son los temas también que se están colocando dentro de este encuentro. Bueno, Exponor es el próximo año, el 2019, en el mes de mayo, entre el 27 y el 30. Exponor, como ya sabemos, va a ser el próximo año la muestra empresarial más grande que se realice en Chile con más de mil empresas expositoras en la región de Antofagasta, más de 13 países presentes con pabellones y algo muy significativo para la próxima versión, para el año 2019, es que el país invitado es China. Y eso, obviamente... El mayor consumidor de lo que se produce en esta industria. Efectivamente, el principal cliente y al mismo tiempo un país particularmente atractivo desde el punto de vista del desarrollo tecnológico y no sólo para la provisión directa de bienes, servicios a la industria, sino que también desde el punto de vista de la asociatividad con las empresas proveedoras chilenas, que es donde nosotros vemos una enorme oportunidad. Más de 100 empresas chinas estamos previendo que van a estar presentes en Exponor 2019 y temas muy significativos van a ser, sin duda, el tema de mujeres y minería, por mencionar un tema, el tema de los recursos humanos. Productividad, me imagino. Las características de los nuevos recursos humanos a la luz, precisamente, del desarrollo tecnológico son temas claves y que van a estar presentes ahí. Ahora, sobre todo, Exponor tiene un rasgo muy sui generis y es que es una feria minera que se realiza en una zona minera. En el centro nacional, pero también mundial, donde están las minas, donde están efectivamente el centro, digamos. Absolutamente. Es una feria en terreno. En terreno. Y eso hace... Y eso es muy relevante, porque justamente están las exposiciones, los distintos pabellones, las empresas, pero las empresas hacen visitas guiadas para aquellos quienes están en Exponor y muestran efectivamente lo que están haciendo. Absolutamente. Es un gran plus. La cercanía con las compañías facilita mucho lo que buscan, precisamente, los clientes de Exponor, cuál es el contacto, ¿no es cierto? Claro. Directo, cara a cara, no solo con el gran ejecutivo minero, sino que con el operador, el operador de la máquina, el operador de la herramienta, que al final del día es quien interviene en la decisión de compra de una manera muy potente, porque él es el que la usa. Entonces, de la mano con las compañías, quienes son socios estratégicos de Exponor, ¿no es cierto? Organizamos visitas ferias, visitas técnicas a la feria, como también hacemos visitas a las propias compañías. Y eso es de enorme valor para nuestros expositores, porque estamos hablando de las principales compañías mineras del mundo que están instaladas en Antofagasta, la mina de cobre más grande del mundo instalada en Antofagasta, Chukicamata, en Calama, sin duda es un terreno minero particularmente atractivo para todas las empresas proveedoras del mundo. Claro, muchas veces en la industria se habla de esta competencia entre Expomin y Exponor, me han dicho varias veces en el programa y fuera del programa, hay una compenetración bien interesante entre los dos finalmente, uno se hace en Santiago y el otro se hace en Antofagasta, y se compatibiliza mucho en ese sentido. Exactamente. Es una continuidad, digamos, del trabajo que se está haciendo. Y Chile, como país minero de estatura mundial, tiene en los años pares a Expomin, como una feria enorme, gigante, aquí en la región metropolitana, y en los años impares tenemos también a esta feria gigante, internacional, en terreno, ahí, donde están las compañías mineras, donde están los viejos que decimos nosotros que usan las máquinas, las herramientas, los ejecutivos, y ese contacto tiene un enorme valor para las empresas proveedoras, no solo chilenas, sino que también del mundo entero. En ese punto, Fernando, ¿cuál es la importancia de demostrar el potencial dentro de la minería y las distintas áreas que van jugando, finalmente, que se van conjugando con el sector para aquellos extranjeros que vienen a Exponor? Mira, hay dos datos que me gustaría compartirlo, que me parecen claves. Uno, ya lo dijimos, que es la cartera de proyectos de inversión para los próximos dos años. Estamos hablando ahí, de acuerdo al último informe de Cochilco, el liderazgo de la región de Antofagasta con más de 28 mil millones de dólares para los próximos 10 años. Y ese es un dato duro, potente, muy atractivo, obviamente, para las empresas proveedoras y prestadoras de servicios. Y por otro, hay un dato que es menos conocido y sumamente importante y valioso, que es el volumen de recursos que gastan o invierten las compañías mineras para su operación normal. Es decir, el gasto de operación. No aquello que se invierte para nuevos proyectos, que es el dato que acabo de dar, sino que este otro dato, ¿cuánto se invierte para que cada una de las compañías pueda funcionar normalmente? ¿Cuánto es lo que se consume en energía? ¿Cuánto se gasta en el servicio de transporte mineral? ¿Qué sé yo? En servicios de capacitación. En fin, estamos hablando de una cifra superior a los 3 mil millones de dólares al año. O sea, ese es un indicador muy concreto de oportunidad de negocio para las compañías proveedoras de bienes y servicios del mundo entero. Y obviamente, ese es un dato muy significativo para ellos porque es un indicador de la oportunidad del mercado. Bien, Fernando Cortés, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de Reporte Minero. Encantado de conversar con ustedes y poder compartir con la comunidad datos de este sector que es tan importante para nuestro país y es el liderazgo que tiene el Norte Grande y particularmente Antofagasta. De todas maneras, muchas gracias nuevamente. Un placer. Gracias. Bien, hacemos una pausa. Regresamos de inmediato. Muchos más temas. Seguimos ahí con la lupa de Antofagasta aquí en Reporte Minero. Regresamos a Reporte Minero. CIPTEMIN nace con el objetivo de pilotar, validar y certificar procesos mineros para empresas proveedoras y productoras del rubro. Hoy nos acompaña Sergio Rojas, ingeniero de proyectos del centro para conocer detalles de esta iniciativa. Sergio, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Reporte Minero. Muchas gracias por la invitación. A ver, cuéntanos tú de qué se trata CIPTEMIN. Sí, mira, CIPTEMIN es un centro que nace a través de un programa Corfo. Es un programa que viene a fortalecer y crear capacidades tecnológicas habilitantes para poder innovar en Chile. Con estas capacidades, lo que se pretende es que podamos fomentar y además minimizar en una brecha que existe hoy en el país respecto a las capacidades innovativas que hay. Hoy en día alguien puede innovar, pero hay dificultades para poder pilotear esa tecnología y poder validarla en el mercado minero. Para entenderlo, para probar esa tecnología. Exacto, hay que probar. Para probar y también certificar de que funciona, digamos. Exacto, sí. Pilotear en definitiva es justamente como tú dices, probar esa tecnología en condiciones reales de operatividad y una vez que se pilotea, se prueba, se puede validar y además certificar la tecnología para las empresas mineras. ¿Cuál ha sido la experiencia que han desarrollado en el último tiempo? Mira, CIPTEMIN está recién naciendo, está partiendo. Este es un proyecto que nace este año, estamos en el primer año de funcionamiento. Estamos en toda la etapa de sacar la personalidad jurídica del centro, en elegir el directorio, el comité consultivo, estamos en todo lo que es el reglamento, etcétera, etcétera. O sea, estamos recién partiendo la parte, digamos, como centro sin fines de lucro en términos de personalidad jurídica. Estamos en esa etapa. Esperamos que ya partiendo el 2019, comencemos ya a hacer las primeras experiencias de validación. Hay un tema reinteresante también desde la conjunción que se da del trabajo entre universidades y compañías mineras. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, mira, existen varios escenarios frente a esto. Siempre se ha dicho que hay una distancia muy grande entre la minería y los centros de investigación. Y porque de una u otra manera cada uno busca objetivos distintos. CIPTEMIN viene un poco a eliminar esa brecha. A hacer un puente. A disminuir. A hacer un puente capaz de poder reunir las dos condiciones, satisfacer a ambos y poder generar lo que hoy día esperamos, mayor innovación, mayores tecnologías y mayores productos nacionales. En ese sentido, los pasos a seguir, tú nos cuentas que están desarrollándose. Hay ya interesados que se han acercado a ustedes para poder pilotar, para poder desarrollar tecnología que me imagino que también depende de distintos sectores de la minería, no solamente desde la extracción, probablemente tal. Sí, son dos focos principales lo que hoy día atiende CIPTEMIN. CIPTEMIN y antes de que te los comente, déjame indicarte cómo está conformado el centro CIPTEMIN. Hoy día CIPTEMIN está conformado por cinco universidades principales, que son la Universidad del Norte de Antofagasta, la Universidad de La Serena, Inacap, Lausach y Adolfo Ibañe. Estas cinco universidades partieron con el proyecto, unidos con dos empresas de excelencia internacional, que es Fundación Inria y Fundación Leita, Chile. Además se une ASMIN, que es una empresa de pilotaje minero muy reconocida a nivel nacional. Y además también está incorporado Genesis Partner, que es una administradora de fondos de inversión, de innovación internacional. Con este nodo logra conformarse el CIPTEMIN y se enfoca en atender dos principales espacios dentro de la minería, que es la metalurgia y lo que es mina. En ese punto, claro, ahí, hacia dónde van a apuntar, pero hacia dónde van a ir desarrollando esta mirada que tienen para entregar finalmente un espacio, una especie de laboratorio también, que en la minería es súper relevante, lo comentábamos al comienzo, para certificar, para probar, para también ir mejorando lo que es tecnología. Sí, bueno, es un desafío. Es un gran desafío que tiene CIPTEMIN en términos de poder gestionar y habilitar los espacios necesarios para poder pilotear las tecnologías. Estos espacios no son cualquier lugar, son espacios que tienen que estar muy bien desarrollados en términos tecnológicos, tienen que estar automatizados, tienen que tener sistemas de control para poder generar una trazabilidad de todas las pruebas que se están haciendo y todas las validaciones que se están haciendo de un producto. Y en ese sentido no reemplazan a las simulaciones, ¿no? No, en ningún caso. ¿Por qué? No, porque una simulación no está en base a un escenario real, real en términos prácticos de lo que se genera o lo que hace la industria misma. Una simulación, si bien se hace a través de parámetros, pero todo es de una forma computacional. La práctica en sí, la práctica real, y por eso es que la minería es muy enfática en poder pedir a CIPTEMIN y pedir en general a cualquier empresa que certifica que las condiciones de validación de una tecnología sean en el escenario, en lo posible, más real. Porque en definitiva, y es incluso aún más, cada minera tiene sus variables distintas. Es decir, yo puedo validar una tecnología y esa tecnología que validé puede ser que no me funcione en otra compañía minera. Claro. Y para eso existen los protocolos. Por eso los protocolos son muy personalizables. Son personalizados, exacto. Y esa personalización también permite dar una calidad en el servicio, una calidad en el trabajo que se está dando. Finalmente también va por ese lado. Y muchas veces para poder efectuar el trabajo. Exacto. O sea, yo estandarizo mis servicios como validador y certificador. Pero cuando voy a hacer una atención a algún cliente particular, tengo que protocolizar el proceso de validación. Cuéntanos un poquito ese proceso de certificación y validación. ¿Cómo va a funcionar? El proceso de validación y certificación de tecnología, hay todo un estudio detrás de la tecnología que se presenta. Primero, porque detrás de una tecnología que se nos presenta para poder pilotear, validar y certificar, primero tenemos que también encontrar una demanda. Es importante. O sea, si no hay demanda, entonces es como hacer un trabajo innecesario. Hoy día lo importante es poder trabajar en tecnología que vayan a tener un espacio y una oportunidad comercial en el mercado. Por lo tanto, es importante que haya una minera y dice, ¿sabes qué? Yo sí estoy interesado en esta tecnología. Entonces, ahí se juntan los factores para poder decir, ok, perfecto, cumple las condiciones. Y segundo, que esté en un nivel de prototipo. O sea, aquí no vamos a validar tecnologías que están en una etapa de laboratorio, en una etapa de pilotaje, o sea, de prototipo básico. Ya. O sea, de idea, digamos. O de idea. Tiene que estar más bien concretada y poder llevarla a terreno. Exacto. Tiene que estar convertida en un prototipo semi-industrial en lo posible. Y en base a eso vamos a hacer las pruebas respectivas de la tecnología. Sergio Lecogiega, las empresas. ¿Cuál es la necesidad? Lo hemos comentado, pero para profundizar en eso, las empresas mineras, de tener un apoyo como es CITEMIRA en ese sentido. Haciendo un puente también, me parece muy interesante, entre los centros de investigación y... Y la compañía minera. Hay una distancia que hoy día estamos tratando de disminuir y en base a esto estamos trabajando. No ha sido una tarea fácil, pero estamos trabajando. De hecho, también parte de lo que es la asociación industrial va a ser también un referente o un apalancador importante para poder acercarnos más a la minería. Estamos trabajando con todos los niveles de minería, ojo. O sea, desde los pequeños mineros, mediana minería y gran minería. Sergio, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Todo el éxito con CITEMIRA, entonces. Oye, muchas gracias por la invitación. Gracias nuevamente. Que te vaya bien. Chao. Gracias. Chao. Bien, vamos a revisar, como todas las semanas, parte de la agenda minera y energética. El gobierno firmó un convenio con la Sonami para incentivar el uso eficiente de la energía en minería. El acuerdo considera los siguientes puntos. Promoción de sistemas de gestión y de herramientas que apoyen el desempeño energético. La identificación de oportunidades para la incorporación de nuevas capacidades. Y tecnologías que contribuyan a optimizar el uso de la energía. Y apoyar la ejecución de proyectos de investigación aplicada y de pilotaje. Un estudio elaborado por el Consejo de Competencias Mineras y la Cámara Chilena de la Construcción reveló que la demanda de capital humano para los proyectos mineros en construcción al 2022 necesitarán al menos 29.365 trabajadores. Un número que se alcanzaría el segundo semestre de 2019. Seguros resultados, el Norte Grande concentra más del 67% de la inversión para construcción o ampliación de proyectos mineros. La región de Antofagasta, evidencia máximo estimado de 9.362 personas. En esta misma línea, la región con más demanda de trabajadores estará para acá, donde se espera contar con más de 14.000 trabajadores al segundo semestre del próximo año. Antofagasta Minerals reducirá sus emisiones de gases con efecto invernadero en 300.000 toneladas por año antes del 2022. Esta cifra es equivalente a sacar de circulación, escuche bien, a unos 80.000 vehículos por año. La compañía está adoptando un conjunto de acciones para integrar nuevas fuentes de energía renovable, aumentar suficiencia energética y capturar CO2 de áreas silvestres protegidas por Minera Los Pelambres. Hoy, el 54% de la energía que utiliza este yacimiento es suministrado gracias a energía fotovoltaica, eólica o a la autogeneración a partir de sus correas transportadoras de mineral. Nos vamos, como siempre, gracias por acompañarnos. www.reporteminero.cl Todos nuestros contenidos a su disposición. Todos los capítulos y temporadas en www.24horas.cl Y nuestra conversación de todas las semanas en Twitter a través de reporte arroba, reporte minero. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Chao. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.